Sorprendidos por la convocatoria, en su momento estaba la posibilidad de que esto tuviera este éxito, pero la verdad sí, nos sentimos muy felices y desbordados ante la cantidad de jóvenes que se han acercado. ¿Cuántas delegaciones escolares aproximadamente? Hay cooperativas de toda la zona, desde el Fortín hasta Morteros. Recién les preguntaba, hoy tenemos una convocatoria de 350 pibes que ya están disfrutando de esta jornada. Importante que hoy el epicentro es porteña. Hoy el epicentro es porteña, cuando nosotros iniciamos las conversaciones para poder desarrollar este evento, obviamente la idea es que sea regional. Hoy será porteña y seguramente el próximo año, cuando desde el gobierno disponga, se hará en otro lugar. Pero sí, obviamente, apoyando el evento y apoyando que esto continúe. ¿Se espera la llegada de la vicegobernadora en el día de hoy? Sí, el acto inaugural se va a realizar al mediodía, a 12 horas. Sí, va a acompañarnos la señora vicegobernadora y demás miembros del Ministerio de Educación y Ministerio de Cooperativas. Presidente, la última y agradeciéndole conocer un poco la realidad de la cooperativa. Para conocer un poco la realidad de la cooperativa aquí de porteña. La realidad es la que todas hoy las cooperativas de la zona tenemos. Venimos de un año bastante difícil, en un contexto inflacionario bastante importante. Obviamente, ha repercutido en todas. No hemos tenido la actualización tarifaria que merecíamos, a pesar del sincericidio que hubo en el último tiempo con respecto a energía, que es de público conocimiento. Pero bueno, tratando siempre de pensar en la gente, obviamente, de tratar de tener la menor repercusión a nivel económico y tomando las medidas más acordes para tratar de ayudar a paliar el momento.